Y este es uno de ellos, uno de sus temas, esto es Cristal Río. Tan frío tú y tan duras tus palabras, tan debilión y tan frágil mi mirada. Dime a quién, dije es tu venganza, dime qué hacer, porque pierdo la esperanza. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mirar atrás y sentir tu vigilancia, déjame en paz, quiero verte en la distancia. No eres más que la sombra de mi alma, no busques más, yo no tengo lo que faltar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahora que nadie esquiva tus miradas, ahora que nadie escuta tus palabras. ¿Qué vas a hacer si tu cielo está cubierto por un cristal negro? Y sé que soy quien te gana en la batalla, que delirio yo cuando caes como un canalla. No busques más, la verdad siempre te gana, es lo normal, si haces trampa en la jugada. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Ahora que ya no tienes importancia? ¿Ahora que te perdiste en la ignorancia? ¿Qué vas a hacer si tu cielo está cubierto por un cristal negro? Ahora que nadie escuta tus miradas, ahora que nadie escuta tus palabras. ¿Qué vas a hacer si tu cielo está cubierto por un cristal negro? Oh, 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 oh , oh Aplausos